Carrera de obstáculos del 2014. Julio César va a obtener el mejor de los tiempos. ¡Go! Comienza corriendo y va subiendo a través de las cuerdas que son muy difíciles a la montaña más alta que se ha conseguido trepar. Lo hace en menos de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Lo logró en 5 segundos. Va hacia el slide, que es uno de los más largos del mundo. Corre. Aquí está. No puede parar, no puede mirar a la cámara. Solo quiere hacerlo en el mejor de los tiempos. Él va. Salta. Ahora va a enfrentarse a las abejas nuevamente. Cruza el puente. Cruza el puente. ¡Uy! Casi se cae, pero no se cayó. Luego pasa el túnel de metal, que es un túnel muy oscuro y muy largo. Uno de los más largos del mundo. Luego va. Nuevamente se devuelve porque tiene que atravesar el obstáculo de subir la muralla china. Baja nuevamente. Sigue. Sigue. Creo que hubo un pequeño confusión. Él lo logra nuevamente. Va dando la vuelta. Y viene a subir la montaña más inclinada del planeta. Sube. Y en menos de 10 segundos va a lograr cruzar el túnel más oscuro. En 9, 8, 7. Lo logró en 2 segundos el campeón del mundo, Julio César. ¡Yeah!